Auspicia este programa. Rotam Argentina. Productos para sus cultivos. A escasos 38 kilómetros de la ciudad de Pergamino se encuentra la localidad de Rojas. Hasta allí nos llegamos para conversar con Alberto Perasolo, un productor de esa localidad que nos cuenta cómo es hoy producir y fundamentalmente cómo es esto de tener de socio y convivir con un Estado que todo el tiempo no piensa en el productor. Como productor y empezando a pensar en la campaña que viene, ¿te genera cierta incertidumbre que se puedan llegar a tocar nuevamente las retenciones a los cultivos más importantes que tenemos? O sea, lamentablemente, por ahí para las personas que no son del sector, con este tipo de gobierno no vi permanentemente la incertidumbre, por las retenciones, por la tocada del tipo de cambio, por los frenos, porque, bueno, querés comprar una cosechadora y no sé si se puede entrar. Es permanente la incertidumbre, las retenciones, ni hablar, la del tipo de cambio es, también golpean por ahí, pero el productor agropecuario, a pesar de eso, sigue apostando. Y lo que es una lástima, que las personas que tienen hoy a su cargo el gobernar el país no se dan cuenta que el productor, cuando uno incentiva la producción o cuando no molesta para producir, el productor invierte, produce, cambia, gasta. Porque el productor, o sea, hoy en día los que hemos creado en los negocios somos los productores que hemos apostado a la tecnología, al cuidado del medio ambiente. No se puede producir como hace 40 años atrás. Antes se sembraba, ibas al campo, me acuerdo, dos o tres veces en el año y cosechabas. Hoy es permanente, es una dinámica diaria, los cultivos, la compra de insumos, los mercados, nuevas plagas. Obviamente, hay también, o sea, estamos hablando de seres vivos, malezas que se hacen resistentes, nuevos productos. Entonces, y el productor está constantemente avanzando y está constantemente produciendo y mejorando. Cuando vos tenés estos frenos, esto genera una tristeza muy grande. Una tristeza muy grande más allá del color político de la persona que está gobernando. O sea, se han ido en Argentina, en los últimos, desde el 2000 hasta ahora, 150 mil millones de dólares. Yo me imagino, primero me pregunto, ¿para qué? Porque el país, vemos que año a año, por lo menos nos cuentan, que la pobreza ha aumentado. O sea, 150 mil millones de dólares, ¿para qué? Para nada. Eso, en manos de los productores, los pueblos estarían con mucho más dinamismo, habría mucho más inversiones, muchas más casas, muchas más escuelas, mucho más de todo. Pero bueno, no pasa. Pero la incertidumbre sigue diaria, permanente. Pero uno sigue apostando, estamos sembrando en plena campaña de fina, estamos proyectando la siembra de maíz. Entonces, es así, es un negocio... No, es muy cierto lo que decimos. Y por ahí, si bien nosotros hacemos un programa muy, digamos, muy localizado y siempre los cultivos son o la soja, o el trigo, o la cebada, o el maíz o el sorgo, cuando uno, yo te he reciente escuchado, y vos hablamos de productores, el productor de Río Negro también tiene retención en la pera y la manzana. Hablá con el de Entre Ríos, que produce naranja, mandarina, o producción de, no sé, algo más que se exporta, como pueden ser los arándanos, tiene retención. Exactamente. Hablá con un productor mielero, tiene retención. O sea, evidentemente es como un sector al cual se le va para poder sacarlo, pero se le da cada vez menos. Bueno, exactamente. Aparte son todas trabas que yo no le veo el sentido. O sea, son todas trabas que en el fondo están minando, no sé si es la producción, pero minando las ganas. Si bien esto también es un negocio, pero también hay mucha pasión atrás. Hay mucha gente que siempre, o sea, hay mucha pasión, porque si no, o sea, un negocio tan complejo como este, con tantas aristas, no te metés, hay tanta pasión, que a veces al productor le cuesta dejar un lote, dejar un negocio, dejar de sembrar, dejar de sembrar trigo. O sea, nosotros cuando, ha llegado, yo recuerdo, un momento que hemos reducido mucho el área triguera, pero fue con mucho dolor, con mucho, porque se pierden rotaciones. O sea, porque no es rotaciones, se pierde el suelo, no es lo mismo cuando lo tenés rotado, cuando tenés como un monocultivo. Acá estamos cerquita, nosotros hacemos, acá 50 metros, nosotros estamos haciendo centenas de coberturas justamente para tratar de que el suelo todo el tiempo esté con vida. Así que es muy ingrato ese, como el destrato que tenés por parte de los medios, sobre todo de los medios de fin del gobierno, de los gobernantes. Es todo muy ingrato, pero bueno, es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Yo lo que veo es que somos rehenes, o sea, somos rehenes de un gobierno que obviamente, a la hora de poner, no pone nada, y a la hora de sacar, te saca todo. Entonces, yo no le tengo miedo a la usurpación de tierras, porque hoy somos tipo, no sé qué es la palabra esclavos, pero estamos trabajando muy bajo costo porque en un gobierno se lleva todo. Es una pena, es una pena, porque si eso se repartiera entre la gente que más necesita, te haría buenísimo, pero no pasa, porque no lo ves, no lo palpas. No le tenés miedo, pero te preocupa. O sea, que ya se empiece a hablar del presidente. A ver, ya somos rehenes de una realidad. Yo creo que todo lo que sea cercano a las ciudades es preocupante. Las tierras, el campo, ¿para qué van a usurpar un campo que es mucho? O sea, ¿quién lo va a producir? Si nosotros lo estamos produciendo nosotros, bien, hace rato que lo hacemos y le dejamos toda la producción. Ya pasó que cuando han tomado algún campo, tuvieron que plantar los plantines de un invernáculo porque no hacen la zona huerta. Y es lo que pasa, zapatero a tus zapatos. Entonces, me parece que es ideológico eso de usurpar las tierras productivas. ¡Mentira! Seguís produciéndolo vos, barato, fácil, y yo te voy cada vez poniendo más la pata sobre el lomo. Y te voy sacando cada vez más. Y si vos producís bien, y no te quejás, te quedás piola, porque en el fondo el productor se queda piola, hay manifestaciones, pero es un sector que lamentablemente... Mira, yo soy integrante de la Sociedad Rural de Rojas. Mira mucho tranqueras adentro, porque somos pocos los que... O el productor mucho no se involucra, porque estamos más pensando en producir que en involucrarse. Y está bien, es lógico, pero mientras tanto pasa eso. Yo vuelvo a repetir. Yo, este, es cierto que está pasando en Avellaneda, yo también que en Pergamino mismo, con esa chifradura que hicieron, esa locura de 2.095 metros, se ha metido gente en el campo a sembrar acá. ¿Qué van a venir a sembrar acá? Si nosotros sembramos bien, producimos cada vez mejor, y se llevan una gran parte de la producción. Creo que yo lo veo, a ver, por ahí me puedo equivocar, yo no veo, a ver, a militantes de un gobierno viniendo acá a sentarse en el tractor, o poner piloto automático y sembrar centeno, trigo, yo no lo veo. Pero por ahí me puedo equivocar. Ponete en modo like, lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien, se hace en casa. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Starfert, un nuevo concepto en bioestimulación vegetal. Starfert, crecimiento, fuerza y vigor a sus cultivos. Starfert está elaborado a base de extractos vegetales, microelementos y enzimas, que permiten una alta absorción radicular y estomática. De insuagro, que le brinda mayor rinde y protección a sus cultivos. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Visítanos en www.tecnomil.com.ar Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar barra online. Hace clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hace clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de Redlink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Con KWS, vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. 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 FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Como bien les adelantamos el programa anterior, tuvimos una interesante charla con el ingeniero Gustavo Ferraris del INTA de Pergamino. Con él hablamos de la fertilización en los cultivos de invierno. La semana pasada, dentro de un ciclo de cuatro presentaciones, se tocó el tema fertilización, que es uno de los que mayor variabilidad, digamos, espacial, registra entre distintas zonas. Estuvieron participando técnicos desde Concepción del Uruguay, el área central de Córdoba o el sudeste de Buenos Aires. Y bueno, son realidades completamente diferentes. En Entre Ríos, por ejemplo, la problemática del potasio es muy creciente y demanda una inversión extra sobre otras regiones del país. Hacia Córdoba nos encontramos con un clima mucho más continental, donde en general la fertilización se hace anticipada a la siembra para aprovechar la tarea de siembra o las últimas lluvias otoñales para la incorporación de nitrógeno. Y a medida que nos vamos yendo a la provincia de Buenos Aires, ya tenemos un clima, digamos, donde si bien las precipitaciones no son recurrentes en el invierno, tenemos alguna oferta de agua y entonces se tiende a una fertilización dividida. Lo interesante es que en todas las regiones del país vemos que hay una intensificación del cultivo con un concepto claro, digamos, de la necesidad de ajustar bien el nitrógeno para lograr rendimiento y también para lograr cada vez mejores calidades. Y yo creo que junto con la oferta de agua, que es mejor que la de la campaña anterior, digamos, no es tan abundante, pero es mejor que la campaña anterior, creo que nos estamos proyectando hacia una buena campaña de trigo. Gustavo, justamente me agarro un poquito de lo que dijiste al final. De mayo, creo, a esta altura no tuvimos prácticamente precipitaciones en la zona, salvo, sí, algunas heladas tempranas, conjuntamente con lo que hicieron la semana anterior. ¿En cuánto incide, para aquellos que todavía no fertilizaron, el hecho de fertilizar y no tener agua de lluvia, hablando un poco de lo que es la incorporación al suelo? Claro. Bueno, la principal pérdida de nitrógeno en un ciclo relativamente seco como estamos atravesando es la volatilización en forma de amoníaco. Hay fuentes que son más predisponentes, como la urea, otras intermedias, como pueden llegar a ser los líquidos, y otras que tienen muy escasa volatilización, como son las fuentes nítricas o, digamos, la urea protegida, con inhibidores de la volatilización. Ese proceso es dependiente de varios factores, pero uno de los principales es la temperatura. De modo que las bajas temperaturas del invierno atenúan grandemente el proceso. Pero de todas maneras, para que ese nitrógeno llegue a la solución del suelo, vamos a necesitar de una lluvia. Por lo tanto, es una muy buena idea y sugerencia esperar un pronóstico climático que en esta época, o sea, en los últimos tiempos se han vuelto de largo plazo, hasta 15 días y son bastante certeros. Y bueno, cuando aparezca eso, movilizar la logística como para poder hacer ese reajuste. Todavía hay bastante tiempo por delante, durante toda la etapa de macollaje, incluso en los primeros estadios de encañazón, nosotros hemos medido que la eficiencia de uso de nitrógeno baja muy poco, especialmente si hay una parte del nitrógeno aplicado a la siembra, que es en general lo que se hace en la zona núcleo, de modo que, bueno, todo el mes de julio y agosto estamos muy bien a tiempo para hacer ese ajuste. Gustavo, ¿cuál de los dos cultivos necesita o demanda más nitrógeno en función de calidad y rendimiento? ¿El trigo o la cebada? ¿Cuál de los dos ahí estarían en la búsqueda? Bueno, tienen, si bien obviamente que son cultivos similares, la cebada tiene una gran rusticidad para sostener rendimiento en ambientes de poca fertilidad, ya sean poca disponibilidad hídrica o poca oferta de nitrógeno. Por eso en general es más competitiva, por ejemplo, en lomas arenosas o incluso en ambientes que hay salinidad, eso es ampliamente conocido. Pero es muy probable que la cebada sostenga mayor productividad con escasa fertilización. El problema es que la cebada tiene una gran tendencia a la dilución de nitrógeno. Entonces puede quedar con proteínas excesivamente bajas, más teniendo en cuenta que el potencial de rendimiento de las variedades que se están sembrando es muy, pero muy alto. Esos bajos niveles de nitrógeno determinan, en grano, determinan que haya, con seguridad, si ha sido poco fertilizada, un destino de forrajera, que suele tener un diferencial de 30 a 40 dólares respecto de una cervecera. De modo que el programa de fertilización para cebada generalmente se hace con un mayor énfasis en la partición y con aplicaciones más tardías respecto de trigo. O sea, ante una baja fertilización, la cebada posiblemente obtenga un rendimiento más alto y una proteína mucho más baja respecto de un trigo. Entonces, por ahí se apuntala más la fertilización de macollaje en adelante con el objetivo de tratar de levantar precisamente los contenidos proteicos. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros, nosotros te cubrimos. Star Ferd, un nuevo concepto en bioestimulación vegetal. Star Ferd, crecimiento, fuerza y vigor a sus cultivos. Star Ferd está elaborado a base de extractos vegetales, microelementos y enzimas que permiten una alta absorción radicular y estomática. Deinsuagro, que le brinda mayor rinde y protección a sus cultivos. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar barra online. Hace clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hace clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de Redlink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Con KWS, vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. 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 ¡Gracias! Ponete en modo like Lo hiciste con tus propias manos Y usaste la mejor materia prima Harina Federación Todo lo que está bien, se hace en casa FMC Líder en investigación e innovación Para la protección de cultivos Presenta su portfolio de herbicidas Insecticidas y fungicidas Que ofrece las mejores soluciones A las problemáticas diarias del campo Las cámaras de ADN También recogen historias de vida Es el caso de Oscar Montenobo Un productor de la zona de Conesa Que nos abrió las tranqueras de su campo Del establecimiento Don Rómulo Y nos cuenta cómo se hace para producir hoy en día Y cómo se inició en aquel momento Con su primer equipo de riego Toda una vida trabajando en el campo, ¿no? Toda una vida, de los 12 años Lo único que tengo es escuela primaria Sexto grado de escuela primaria A los 12 años Como cumplo los años en junio A los 12 años terminé Y bueno Y ahí o iba al secundario O a trabajar Y así empecé a trabajar a los 12 años ¿Ya su padre tenía el establecimiento? Mi padre tenía criadero de cerdo Lo cual laburaba como una bestia Muy, mucho, mucho Y bueno Después nosotros lo arruinamos El criadero de cerdo con mi hermano Porque cuando compró la primera picacha y brolé En el año 60 Ya la usábamos para darle de comer a los cerdos Entonces se pudrió el criadero ahí Yo animales cero ¿No le gusta? Ni gallina, ni oveja, ni chancho, ni vaca Nada, nada Todo fierro, fierro, fierro ¿Y siempre agricultura, sí? Siempre agricultura Siempre Siempre Sin embargo En la entradita del campo Veo un aradito Además de la bandera argentina Que no muchas veces se Gastado ¿Eh? ¿Qué historia tiene ese arado? ¿Cuántos años? ¿Qué historia tiene? La historia que mi padre Trabajaba con ese arado Y creo que eran cuatro caballos Creo que eran cuatro caballos Delante para tirar Y bueno Está gastado por lo que anduvo mi padre arriba ¿No? Después en el año 50 Compró un trator Yondir No sé por medio de la cooperativa Cómo fue el trámite Y cómo hemos ido para atrás del país Que el trator Yondir Era encajonado Y se bajó en la estación de tren De Conesa Ahora hace 50 años Que no pasa el tren ¿Qué va? En el año 50 El trator Yondir Fue bajado Con esa Y bueno Ya de ahí Nosotros ya Con mi hermano Los caballos Veníamos a la escuela En Zul Que es lo único Lo único Pero después Se fue siempre Mejorando un poquito El tema de los tratores Y Muy de a poquito Muy de a poquito Acá En este país Trabajando por derecha Progresar Te cuesta Muy mucho Mucho Muy de a poquito Bueno Trabajamos En sociedad Con mi hermano Hasta el 80 En el 77 Le compramos la herramienta A mi padre Entre comillas Porque La pagamos La que nosotros quisimos Y en el 80 Estaba Martínez De hoy Mi hermano Dice Yo no trabajo más Para el gobierno Bueno Que así Él agarró Para su lado Yo para mí Y bueno Yo seguí Muy lleno De fierro Muy lleno De fierro Mucha Mucha plata Gastada De fierro Soy Comprador Convulsivo Si voy a una exposición Trato de no ir Porque seguro Se me pega algo Y bueno Y ahora Ya con mi nieto Sería la Quinta Se generación Porque mi abuelo Llegó De Italia Con 18 años El 1889 1889 Después Le mandaron A mi abuela Para que se casara Así o así Así Era así De esa época Y bueno Mi abuelo Vino a parar En la zona De Conesa No tengo idea Por qué Creo que había Ya aterrizado Uno amigo De Italia En esta zona Por eso vino A la zona De Conesa Que así Que estamos En la zona De Conesa Hace 130 años No 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 Vamos a perder O sea que Casi que los Montenovos Son No No Vamos a perder Muy fácil No Vamos a perder Muy fácil Y bueno Y acá Tengo a mis hermanos Trabajando Y Y Tengo A mi nieto Lo estoy tratando De De acostumbrarlo Un poquito ¿Cómo ¿Cómo pinta? Ah no Es como toda la juventud La juventud Lamentablemente Poco le gusta Trabajar Y con los gobiernos Que tenemos Menos Porque total Cobran sin trabajar Que así Para qué va a trabajar Pero este Este no es el caso Este cobra Porque usted le paga Pero trabaja mucho También No Este no es el caso No, no, no No quisiera Que fuera el caso Tampoco Hubiéramos tenido Muchos problemas Si era así El tema Oscar Y hoy en la parte agrícola ¿Qué es lo que está haciendo? De todo Siempre hice de todo Todos los cereales Sorgo Maíz Soja Maíz de semilla Trigo Por supuesto Arberja Ta, ta ¿Y qué es esta inclusión Del perejil? Cuéntame un poco Bueno Esto es porque Tanto que me insistieron La gente acá De Coneza Que sembrara perejil De años De años Bueno Sembré Este año El primer año Y ahora Hace varios días Que lo están cosechando Y la verdad Creo que los números Van a andar bien Que así posiblemente No deje de sembrar Por ahora Si me pagan Pequeño detalle Oscar No todos los campos Tienen Este La posibilidad De hacer la inversión En riego Y a veces Una disyuntiva Que pasa En cuánto tiempo Se recupera la inversión Sin embargo Acá veo Un riego instalado Y quería preguntarle Cuánto tiempo Hace que lo tiene Y por qué lo hizo Cuatro equipos de riego Por supuesto Son todos chicos Porque los campos Son muy chicos Pero Ya hace más de 25 años Que tengo El primer equipo de riego Logré comprar Equipo de riego No cambiando La cosechadora Yo tenía cosechadoras Muy viejas Las que la iba reformando Todos los años Entonces La plata Que me ahorraban En comprar cosechadoras Que son tan caras Iba comprando Un equipo de riego O algún pedacito De campo ¿No es cierto? Así tuve Con Con una cosechadora Anduve más de 40 años En la misma cosechadora Y ahora Esta que tengo Que ya hace Casi 20 años Que están Van a seguir estando No 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 puede gastar 500 mil dólares En una cosechadora Estaba viendo Otras cosas Para comprar Pero la cosechadora Se usa Un mes y medio Al año O sea que no Nunca me entusiasmaron Con venderme Cosechadora Por el costo Cerramos el programa de hoy Como siempre le decimos Nos pueden seguir en nuestras redes Y le dejamos un pequeño adelanto Lo que vamos a ver La semana que viene Tiene que ver Con una nota relacionada A la conservación de suelo Para ello Conversamos con el ingeniero Luis Milesi Con ustedes nos volvemos a ver En 7 días Esto ha sido Adrodifusión Noticias Auspicio Este programa Alra Pergamino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!